Y sucedió lo que yo temía, sí que sucedió. Todo acabó como acaba todo, no como empezó. Cuando empezó solo había flores, luz, fascinación. Cuando acabó todo tornó oscuro, ya no había ni sol. Y es que es así, no hay otro camino. Cuando algo se acaba, se cambia el destino. Mientras duró, cuántas alegrías llenas de pasión. Mientras duró, la vida fue bella, todo era ilusión. Pero ya ves, un día termina el atardecer. No vuelve más, no será lo mismo al amanecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!